Música Esa música parecida, esa música parecida a una que yo llevo conmigo hace veinte años señores Ella me enseñó que en la vida el hombre recorre camino lleno de maldad y de rencores Hasta lastimar las heridas que han dejado viejos amores Hasta lastimar las heridas que han dejado viejos amores Con ella empezó mi cantar, con ella empezó mi cantar Una hermosa copla de amor, dándole consuelo a mi alma Si tengo una novia por ahí, se vuelve el amigo traidor Porque yo no merezco nada, si tengo una mujer amada Otro me la quiere quitar Si tengo una mujer amada, otro me la quiere quitar ¡Ajá! ¡Canto Monterrosa! ¡Cómo te sientes, amigo mío! ¡Ajá! ¡Canto Monterrosa! ¡Cómo te sientes, amigo mío! ¡Ajá! ¡Canto Monterrosa! Dos papelas tiene la vida, dos papeles tiene la vida Uno blanco limpio sin cero, otro con humildes colores Al blanco lo manchan de negro, como bueno creen la mentira Y de ese modo engañan al hombre, al bueno lo premian con cobre Cálmalo con mil maravillas Al bueno lo premian con cobre Cálmalo con mil maravillas Pero Dios no admite rencores, pero Dios no admite rencores Digo tú no puedes ser malo, si tú tienes el alma buena No podrás mirar los colores, pasará tu vida cantando Para soportar tu ceguera, pero me dio valor como un hombre Para soportar mi condena Pero me dio valor como un hombre Para soportar mi condena Tinta, tinta es, ya venita ¡Oye, nena querida! ¡Oye, nena querida! ¡Oye, nena querida! Gracias.